El Consejo Superior de la Empresa Privada demandó al Gobierno de Nicaragua que si se aplicará una nueva revisión a la ley tributaria, se debería aprovechar y corregir las medidas económicas que agudizaron la incertidumbre de las empresas, crearon un clima de inestabilidad en las inversiones y aceleraron el proceso de recesión económica del país. Por ejemplo, el COSEP plantea, entre otros puntos, revisar alícuotas de retenciones que afectan los pagos de bienes y servicios provenientes del extranjero para no afectar la rentabilidad y competitividad de las empresas, además de revisar la reducción y eliminación de exenciones y exoneraciones para incentivar las inversiones productivas y evitar la fuga de capitales. Asimismo, ajustar el monto mínimo de IR de renta del trabajo al costo actual de la canasta básica para proteger el salario de los trabajadores. Sobre esta misma línea, la Cámara del PAN también alzó su voz en rechazo a cualquier incremento de impuestos a las empresas. Todavía no sabemos nada si nos van a consultar o no nos van a consultar. Acuérdense que una reforma tributaria lleva pasos. Primero, pues el gobierno la manda a la asamblea, viene consulta, se dictamina, se aprueba y esto pues a veces hay como si hay más reformas que son rápidas, pero hay reformas que también pueden tardar mucho tiempo. Eso depende de lo que la gente diga. También hay un poco, si la gente no se pronuncia, pues todo lo mira fácil, pero yo creo que la gente, pero realmente quienes dejan de pronunciarse en esto son los gremios económicos, porque los gremios políticos no tienen que hacer nada en esto. Si aquí no hay políticos empresarios, los empresarios están en una situación difícil y los políticos están en otra situación. Entonces yo creo que quienes tienen que pronunciarse más son los verdaderos empresarios de este país, que muchos se desconoce, pero que son empresarios. Ahora, pero esto indicaría de que una reforma tributaria incrementaría los impuestos a las empresas. Cualquier reforma, venga de donde venga, directa o indirectamente, afecta. Y si hay más en alimentos ni se diga. Entonces yo creo que el gobierno debe ser responsable en una reforma tributaria de no afectar la comida, las medicinas, las cuestiones de la canasta básica, la situación de primera necesidad, como son las medicinas, todo lo que es para niños, todo lo que es para ancianos. Entonces todo eso yo creo que tiene que manejarse con cuidado. Marcos Medina, Noticias 12.